Y esto va para todas las madrecitas del Perú Te lo dicen los hermanos Rodol Y su bello atardecer Madrecita, madrecita Madrecita, madrecita Eres toda mi alegría Eres toda mi alegría Que dichosa yo me siento Que dichosa yo me siento Al tener mi madre viva Cada vez nos da con cesta Hijos sean bien decentes Hay veces que siempre estén Hay veces que siempre estén Con mis dos desobedientes Con mis dos desobedientes Bailando y gozando, bailando y gozando Santos Pintado y Selena Rodol Por siempre mi corazón Música 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 Madrecita, madrecita Madrecita, madrecita Música 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 Cada vez nos da con cesta Cada vez nos da con cesta Cada vez nos da con cesta Hijos sean bien decentes Hijos sean bien decentes Hijos sean bien decentes Hay veces que siempre estén Hay veces que siempre estén Hay veces que siempre estén Con hijos desobedientes Con hijos desobedientes Con hijos desobedientes Tu y la madrecita, te vamos a celebrar Pabito, hornadito, tú tienes que disfrutar Amigos y familiares, te van a felicitar Y después de unos rayitos, junto a quien bailar Y encima, Anastasia Tapia y su gente de Cajamarca, como lo goza Tu y la madrecita, te vamos a celebrar Pabito, hornadito, tú tienes que disfrutar Amigos y familiares, te van a felicitar Y después de unos rayitos, junto a quien bailar Y con cariño, para Lita Domínguez Ríos, en San Jorge Frías Amigos y familiares, te van a felicitar